Hoy no solamente te vamos a mostrar este museo, sino que te vamos a contar la historia detrás del genio, algunas de sus rarezas y de sus obsesiones. Si viste la primera parte, recordarás que iniciamos el día en el hermoso templo que canta, San Saba. Si no lo has visto, dejamos el link. Y ahora estamos en el museo Nikola Tesla, el lugar donde Serbia guarda las reliquias de su genio más famoso. El museo está en una calle tranquila de Belgrado, en una casa de fachada sencilla, paredes claras y ventanas altas que podrían pasar por cualquier otra vivienda. Por dentro sigue pareciendo una casa, pero cada habitación está tomada por fotos, planos y aparatos que te van mostrando a Tesla en distintas etapas de su vida. Este no es un museo grande, es más bien íntimo y silencioso, con salas pequeñas donde todo está muy cerca. Vitrinas, fotografías, documentos y máquinas que te obligan a bajar el ritmo y mirar con mucha atención. Nikola Tesla fue un inventor y un ingeniero serbio-estadounidense que nació en 1856 y a él se le atribuye la creación de la corriente alterna, que básicamente es la que permite que tengamos energía en cualquier parte del mundo. Se cree que nace entre el 9 y el 10 de julio en la aldea de Smiljan, en una zona de frontera militar con el imperio austriaco. Su padre era sacerdote ortodoxo, según el mismo Tesla tenía una memoria asombrosa, además de ser un tipo muy instruido en la filosofía y en la poesía. Dejó una maravillosa descripción de una lluvia de meteoros el 12 de julio de 1855, un año antes de que naciera Tesla, y se cree que es el presagio de su llegada. De la madre de Tesla no se tienen fotos conocidas, pero se sabe que, aunque era analfabeta, tenía una habilidad sorprendente con las manos. El mismo Tesla decía que su madre era una genia natural porque tenía la capacidad de crear cosas hermosas. Desde muy joven mostró una inteligencia fuera de lo común, pero fue cuando empezó a trabajar como inventor que logró desarrollar una habilidad especial. Era capaz de imaginar cada máquina completa en su mente, probarla mentalmente y corregirla antes de siquiera dibujarla. Y esta forma única de pensar le permitió adelantarse varias décadas a la tecnología de su tiempo. Tesla llegó a Estados Unidos en 1884 con solo 4 centavos, algunas canciones y cálculos para una máquina voladora. Llevaba algo más valioso aún, una carta de recomendación de Charles Bachelorette para Thomas Edison, en la cual escribió Conozco a dos grandes hombres y tú eres uno de ellos, el otro es este joven. Al principio, Tesla trabajó con Edison e intentó mostrarle las ventajas de la corriente alterna, pero Edison no estaba convencido. Al final, cada uno tomó su propio camino. Tesla terminó trabajando con Westinghouse, un empresario que apoyó su idea de la corriente alterna y eso desató la famosa guerra de las corrientes contra Edison. Y un dato curioso en esta historia de la electricidad es que se crea toda una novela, una especie de campaña de desprestigio versión siglo XIX. Porque en la época Thomas Edison era el rey de la corriente continua y estaba en contra de la nueva propuesta de Nikola Tesla de la corriente alterna, aunque obviamente era mucho más eficiente y era segura. Aquí no solamente era una discusión entre colegas, sino que de por medio estaban muchos contratos, dinero y sobre todo ego, ego de dos genios. Y viene lo más importante. Organizaron unas muestras en público frente a periodistas donde electrocutaron animales utilizando la corriente alterna para decir, mire, esto es peligroso, no lo queremos cerca de nuestras casas. Incluso la primera silla eléctrica utilizó corriente alterna y con eso trataron como de enfatizar de que era la corriente que mataba y que no se podía utilizar. Y realmente no importaba mucho el tema de que la corriente alterna era mucho más eficiente y que era segura, sino que lo importante era ganar la contienda y ganar frente a la opinión pública. Sin embargo, con el tiempo toda esta campaña de desprestigio le jugó en contra a Thomas Edison porque al final la corriente alterna fue la que terminó imponiéndose en todo el mundo. Ganó el Genio. Ganó el Genio. Gracias por ver el video. Más que un museo, este lugar es un resumen de su vida. En una sala vemos al joven estudiante lleno de ideas, en la otra vemos al científico en pleno trabajo y en la sala final fotos del hombre adulto que lleva sobre sus espaldas todo lo que había inventado para el mundo. Las biografías hablan de muchas cosas pero también nos cuentan detalles de las sensibilidades de este personaje. Por ejemplo, no soportaba ver las perlas, evitaba el contacto del cabello de otras personas. Y ciertas texturas también le resultaban insoportables. Cosas o detalles mínimos pero que a la hora de entablar relaciones con otras personas le resultaba muy difícil. Y mira tus patas todas sucias, me volviste nada mi amor y linda, preciosa gatita de mamá. Se decía que era muy obsesivo con la limpieza y cada que iba a comer tenía que limpiar los cubiertos y los platos, que siempre pedía un número exacto de servilletas y que tenían que estar dobladas al lado de la mesa. Pero la historia que más desmonta la imagen del científico frío fue la de su amor por una paloma. Ya mayor, viviendo solo en hoteles de Nueva York, salía a alimentarlas al parque y también las esperaba en la ventana de su habitación. Decía que había dado de comer a miles, pero una era distinta. Una paloma blanca con las puntas de las alas gris claro. Afirmaba que, cuando la deseaba cerca, bastaba llamarla y ella lo encontraba donde fuera. Le confesó a su biógrafo que la amó como un hombre ama a una mujer y que ella lo amaba a él, y que mientras la tuvo, su vida tenía propósito. Cuando la paloma enfermó, Nicola dejó todo para cuidarla, y cuando murió, para él fue como si se apagara la única luz que le quedaba. Desde ese día sintió que su vida había perdido sentido. Murió el 7 de enero de 1943 a los 86 años, solo en una habitación de hotel en Nueva York, por un problema cardíaco. La esfera que ves aquí no es otro adorno más en el museo. Contiene las cenizas de Tesla. Está en una habitación sola, sin distracciones, en un pedestal muy claro. No hay una tumba tradicional, solo esta forma redonda, dorada y perfecta. Podían haberlo enterrado en una tumba normal con cruz y lápida, pero eligieron una esfera dorada, sin principio ni final, que representa lo infinito, que representa la circularidad, la energía. De hecho, muchos piensan que sus ideas siguen circulando todavía. Nicola Tesla está en el barrio de Brachar, en Cruzca 51. Para venir en transporte público, las paradas más cercanas son Eslavija Plaza y Pragni Facultero. Desde ahí tienes varias opciones de bus y tranvía que te dejan muy cerca. La ciudad está muy bien conectada y, en general, basta con buscar Tesla Museo en el mapa y seguir las combinaciones que te proponga. El museo, según la información oficial, abre los lunes de 10 a 6 de la tarde y los martes y domingos de 10 a 8 de la tarde. Los horarios pueden cambiar por festivos, eventos especiales o temporadas, así que lo más seguro es revisar la página oficial antes de venir. El precio, para que tengas una idea, la entrada con explicación y demostración ronda los 800 dinares serbios, que son aproximadamente unos 7 euros al cambio. Aún así, revisa siempre el precio actualizado porque puede cambiar con los años. Y cuando sales de este museo te quedas con la sensación de que sí, aquí descansa parte de su cuerpo, pero cuando sales sientes que el resto de él está en el mundo, cada vez que enciendes una luz. Y así termina nuestra segunda parada de esta trilogía en el Museo Nikola Tesla, un lugar muy bonito en el que nos sorprendieron todas las cosas que están allí, la urna donde guardan sus restos, pero especialmente las excentricidades del genio. ¿Y tú? ¿Conocías alguna de ellas? Cuéntanos en los comentarios. No se pueden perder nuestro próximo video, es la tercera parte de nuestra trilogía, vamos a visitar a Datinga Lía, estamos seguros de que les va a encantar. Y si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, por favor, nos apoyan un montón para seguir creando contenido y déjenos un like para que les llegue a más personas. Nos vemos en un próximo Te Contamos Cómo.